Después de varios meses de espera, los habitantes de Nariño recibieron el Parque Educativo, el cual fue bautizado con el nombre de Macondo. Con la presencia del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, la comunidad de la localidad pudo notar la transformación de un espacio donde se encontraba el comando de policía que fue dinamitado por la guerrilla durante la toma de 1999. Ahora, es un lugar que con su nombre rinde homenaje a la ciudad ficticia del Nobel colombiano Gabriel García Márquez y está ubicado en la plaza principal, junto a la alcaldía del municipio. Este parque educativo, en este lugar, en estas circunstancias, con esta historia, con el origen humilde, con todo lo que está pasando, es un símbolo muy importante de esperanza, que se pueden hacer las cosas. La comunidad de Nariño pretende con su parque atender prioridades educativas del municipio, capacitación para el emprendimiento en la agroindustria que promueva el desarrollo rural, articulación con la educación media y superior que permita el acceso de los jóvenes y la orientación necesaria, fortalecimiento de la oferta ENTIC, formación a maestros para que puedan cualificarse y promoción de cultura ambiental que genere apropiación de la riqueza natural de Nariño. Gracias. Gracias.